Uuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa Se cansa Ma chérie Francia Colombia Me gusta G.Galvin Willi William Te gusta Los DJ no vinte le gusta a mi gente Eso se fue muy bien No le bajamos Ma nunca paramos Eso es trocarlo y plan Kido que esta brillante El fuego es el atleto Kido que esta brillante E ye 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 I no No Pa esta brillante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!